¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo primeros pasos en Man Eater, el juego del tiburón GTA, no sé, bueno. ¿Qué vamos a jugar a Man Eater? Hola Zach, qué rapidito. Tenía dudas, no estaba 100% seguro de a qué íbamos a jugar porque se habían agotado las keys de Man Eater en Instant Gaming. Entonces, tenía ahí reservado The Wonderful 101, dije, bueno, hacemos un primeros pasos en la versión de Wii U, si hace falta, y así lo probamos y tal, en directo y lo veis un poquito. Pero, pues, no pasa nada, Zach, no pasa nada. Pero justo estaba en esas diciendo, ¿qué hago ahí con el banner abierto? Y justo repusieron las claves, así que me lo he cogido y lo vamos a probar. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué tal el tiburón CT. Reconozco que tengo bastante curiosidad, no voy a decir ganas, por el juego, porque, de hecho, desde que lo anunciaron en el E3, he querido verlo. Así que, vamos a ver qué tal está. Estamos abriendo, cambiamos de pestaña. Y lo que tarda en iniciarse, que tiene unos cuantos logos, y uno creo que es bastante curioso. Entré antes para ver si funcionaba todo y tal. Se han abierto la key hace una hora, tampoco lo he podido bajar hace mucho más. Así que, bueno, si os lo queréis comprar, pues lo tenéis más rebajadito. No sé, no sé esta gente si es su primer juego, se ha hecho algo con su vida o qué. Pero bueno, este juego, ya os digo, me ha hecho siempre mucha curiosidad. Georgia. Este es el mismo logo que ponen cuando ruedas en Georgia. Entonces deduzco que el juego se desarrolla en Georgia y que podría ser que sea bastante real a como es Georgia. No lo sé. Las evoluciones épicas legendarias requieren mutágenos. Uy, o sea que también podemos mutar el tiburoncito. Eso no lo sabía. Aquí estamos, Man Etern. Vemos un faro al fondo, una tabla de surf, y hay unos chavales que están en la playa. ¡Qué madre del amor hermoso! Menudo gisco les voy a pegar. ¡Eh! Y ahí está el tiburón. ¡Venga! ¡Empezamos! Ya configuré antes opciones gráficas, así que esto debería ir bien. Toco madera. Eh... ¿Puedo borrarlo? Sí. Oh yeah. ¡Man Etern! El gran tiburón blanco puede oler una mísera gota de sangre en una piscina olímpica. Es guay, porque no solo matas gente, sino que te diviertes y aprendes. Cuando te enfrentas a cazadores de recompensas, por cada barco de cazador que destruyes obtienes infamia. Si consigues suficiente infamia, el jefe de esas oleadas de cazadores de recompensas se unirá al... ¡No vi a qué se unía! ¿A qué se unía, Zack? ¿Al bote? ¿Al barco? No sé qué ponía. ¿Que qué jugaremos ahora que hemos acabado Dante's Inferno? Bueno, tengo un plan. Pero hasta la semana que viene no lo veremos. De todos lados. Cajun Queen. Es la voz de... De Kratos, de Palpatine. It's in the blood. Tiene ideas muy equivocadas. ¿Suena bien o está muy bajo? Los científicos dicen que queremos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar. Domingo son los 22 nuevos episodios. Rafael Azcárraga, sí señor. Hola, Mickey. Lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera. Bueno, la sincronicación labial es bastante mala, pero... Pero no contaba con que estuviera doblado. El tiburón tiene un arco oxidado clavado en el costado izquierdo. Oh my god. No te interpocas, tengo cosas que hacer. El del micro. Cargando, Mani-Turr. Aquí estamos ya. Oye, se ve muy bien, ¿eh? Esto es un tiburón Lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes. Tiene poco que temer en el golfo. Mani-Turr. La configuración... Mani-Turr. Mantener la configuración actual. Eh, sí. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. Ah, mira. Y encima te van como enseñando. Qué guay. ¿De dónde muerdo? Ahí muerdo. Joder, se ve muy bien, ¿verdad? Pensé que al ser Indy no se vería tan chulo. Curioso. Eh... Consume a la presa. ¿Qué presa? Si yo no veo a nadie. Mira qué iluminación. Y para estar debajo del agua creo que no hay ralentización alguna. Opa, mira. Ahí nos giramos. Mira, una tortuguita. Oye, yo no quiero comer tortuguitas. Sí, bueno, pero no es... No es lo habitual. Opa. ¿Pero qué tengo que mantener? Para morder varias veces para consumir. Vale, sí. Claro, la tortuga cuesta más. No sé si se comerán tortugas. ¿Puedes usar un coletazo si lo quise antes? Es este, mira. A ver. Las dobleces en la entrada de las narinas del tiburón ayudan a identificar... Es como la voz del... Del de los documentales de la 2. Qué bueno. Vale. Mira qué guapo soy. Exhibiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador... Este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. Nada es a la superficie a la velocidad normal para pasar el modo acecho. Acechar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tu presa. Vale. No estoy 100% seguro porque hace mucho que no veo un documental de la 2. Bueno, arriba ya estáis viendo que tiene el típico mapa de un mundo abierto. ¿Sabes? Ellos lo decían, es el mejor GTA de tiburón. Podría ser la voz del doblador. No, no lo tapo. Está justo en el medio, está ahí. No me hago daño. No, me he hecho daño, ¿no? Joder, es muy bonito. ¡Hola! ¡Qué bonito, tío! Joder, no he dado a dos duros por él. Creí que va a ser más de coña. Pero se ve muy guay. La letra de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. ¡Guau! ¿Cómo será el mapa? ¡Ah, puede saltar! El Amia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. ¡Willy! Mira, ahí estaciones petrolíferas, luego la ciudad por aquí, bueno, esos son los muelles, y la ciudad se ralentiza, ¿se peta? No, de hecho podría jugar esto en esa pantalla. ¿Y cómo me sumerjo en X? El gran pez se adentra en el océano a sus pies. Mira, bien, con esto. La velocidad del tiburón es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. ¡Uh! Un juego con tu propio narrador. Enviste a la superficie para impulsarte. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. Me hace una gracia que lo doble el otro. Mira, entre las hierbas. Joder, es muy bonito. ¡Ah, tengo algo ahí clavado, es verdad! No me había fijado. Y se ve súper realista el tiburón. Ah, mira, por aquí ya no puedo ir. Mantén RT sobre un objeto y L para darle un lateral. Vale, es que quiere que lo agarre y que le pegue. No puedo ver. Pero he sido ya aquí. ¿Alguien ha hecho algo? Eh... Mightyakiller, muchas gracias. Vale, ¿dónde está el... Mmm... Gente. ¡Uh! Ahí hay un humano. Joder. ¡Pedloro! Vamos a por el pez. El tiburón, además, está como muy bajo en la pantalla para que puedas ver mucho por arriba, lo cual es muy bonito. Vale. La agarro... Espera, que no lo hice bien. Muerdo la tortuga y la... ¿Pego? Sí, les pego unas hostias. ¡Hola! Que le he mandado a... A Murcia. Creo que acabo de matar a alguien en Murcia con... Con la tortuga que le he tirado. Ah, mira, y tengo como una especie de sentido tiburonil. Ah, mira, aquí es tiburón. ¡Uh! ¡Uh! Sigue nadando. Aprende a nadar, mira. A tomar pa' la cola, a la tortuga. Marisco y carne roja. Nunca jugué al de tiburón, pero... Pero sí, tenía entendido que había un par de juegos de tiburón. Ambientados en la peli y tal. Terror en la bahía. Mata a los bañistas, joder. Pensé que igual podía ser un tiburón pacífico. Elecciones al hotel, tel. ¡Tiburo visión! Pero no sé cómo la saqué. ¡Uh! Mira. ¡Uy! ¡Qué toqué! Tengo un mapa y todo. No sé si es el minuto. Aquí. Ah, mira. Esta es mi zona. Joder, pues el mapa es... Bastante grande, ¿no? Joder. ¿Cómo doy hacia...? Aquí. Bueno. Crowfish Bay. Pantano de Fochin. Arrecife de caviar. El golfo. Joder, el hecho de que esté doblado y traducido totalmente. No me lo esperaba, lo reconozco. Registro. Bueno, aquí las misiones. Estos que son los... Los que me tengo que comer. Corte un arte bastante chulo. Y hay otra cosa, que es el tiburón que no me deja ir a ella. El mapa es muy grande. Bueno, pues vamos a comer gente. Pero yo no sé... Aquí, mira. Visión de tiburón. Hago como una especie de sonar. ¡Uy! Residuos. Mira. Pues es... Es un buen juego para... Ah, igual son las cosas estas radiactivas. ¿Qué dice? Necesario anciano. ¿Un tiburón anciano o qué? Ah, serán las habilidades, claro. Me imagino que ahora las veremos. Bueno, vamos a ver... Vamos a comernos gente. ¿Dónde hay gente? ¡Ya tengo hambre! Uy, ¿esto qué es? Era pis... Era pis radiactivo. ¡Oh, molaría transformarte en un Strix Shark! Con patas. Bañistas. Bañistas. ¿Veis, veis? ¿Cómo me iba a comer a los...? Ya, pero están en el... ¿Puedo ir a por ellos? Nah, no podré, ¿no? Ah, mira. Aquí hay bañistas. Bañistas. ¡Wuhu! ¡Yaca, yaca! ¡Primera víctima! Y vamos a por la segunda. ¡Hala! ¡Hala! Peggy18, por si alguien no se había dado cuenta. ¡Hola! Estoy aquí. ¡Labrones! ¡Esto es bestial! Contrariamente a las leyendas urbanas, el tiburón Lamia no puede vivir fuera del agua durante horas. La... La guardia costera, ¿o qué? ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Es un shark! ¡Mira, ellos no están doblados. ¿No te has subido el contador de muertes? ¿Ya? Ah, es que tendré que matar a los de allí. Mira, llevo los morros llenos de sangre, tío. ¡Hostia! A ver, no es tan bonito como el... Subnautica. Que ese es estéticamente... Cartoon, ¿vale? No es realista. Pero este título intenta ser realista y, joder, lo consigue, tío. Consigue. Ahí va. No perdí vida al salir del agua, ¿verdad? Uy, se ha petado. Vale, sí. Las playas son espacios ideales para extender el pánico estratégicamente. Me mola, soy un tiburón con misiones. Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. Del miedo, qué bueno. Bueno, si os dan... Miedito las pelis de tiburones, pues este juego igual no es para vosotros, ¿eh? ¡Uh, eso! ¡Era un hinchano de unicornio! ¡Ladro! Pero... Pero, menuda matanza, tú. ¡Ladro! Me siento hasta mal haciéndolo. Tú no es capaz. Baby shark, tú, 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 baby shark. Jubilaos todos, pobreditos. Ahí va, ahí va. ¡Uh, ahí va! Cabe destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Es bastante rara. Mira, la poli. Derriba los barcos de los cazadores. Vamos a por ellos. ¿Cómo los derriba? Combate de barcos. Puedes llegar a los sitios elevados en cubierta del barco con una embestida aérea. Salta del agua y cómetelos. Los humanos amarrados armados te rastreerán con punteros láser. Si estás apuntando, usa esquivar antes de que fijen el blanco. Para que dejen de apuntarte y evitar que te disparen. Puedes concentrar la amenaza. Pulsa RS cuando vayas a la superficie del agua para profundizar los barcos. Ah, para fijar objetivos, básicamente. ¡Hala, hala, que me revienta! ¡Uepa! ¿Dónde te has caído, guapetón? ¡Ay! Me lo he comido enterito. ¡Cazador! ¡Qué matanza más gratuita! Intenta llegar a la costa. ¡Bueno! No es muy family friendly, que digamos, ¿eh? ¡Uh! ¡Me lo merendé! ¡Uh! ¡Me estaba ahogando! ¡Ey, ey, 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 ey! Me gusta además que es paródico, ¿vale? Eso le da mucho miedo. Estoy lleno de... De garfios. ¡Oh, mira que hostia! ¡Oh, mira que hostia! ¡Me gusta que... Que tiene como un momento en el que vuela! ¡Ya está! Y ahora el boss Estamos a pick Este pal verano es estupendo Para jugar ahí Qué mamón Scalipid te ha capturado Ah, y aquí empieza el juego, vale La dentadura de los tiburones Se cae y renueva constantemente A bordo del rey de cajón Scalipid comprueba la captura Del día ¿Suena todo bien o está muy alto? Sí Es el hierro de mi padre El hierro de mi padre Pero este no es el tiburón Que yo estaba buscando ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande ¿Te parece un mega? ¿Un mega? ¡Oh! Que me ha matado Pero mira, mira ¡Era chica! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamón? ¿Cómo está tu mamón? ¿Cómo está tu mamón? Oh, qué mamón ¿Por qué lo has hecho? Le pregunto para poder identificarla Cuando le clave el arpón ¿Qué hijo de puta? ¿Has una historia de venganza de tiburones? La salta ¿Cómo está tu mamón? Ah, jodete La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Jajaja! Me mola el ruido falso de comentario Ahí va el copyright para YouTube Disfrútalo ¡Jajaja! 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 ¡Zajaja! Este juego mala huevo Maneater Yo ya, eh Ha merecido la pena los dineros Bueno, marisco y carne Pues me he quedado sin mamá Un famoso cazador de grandes presas Dijo una vez Que cuando un animal prueba la carne humana Abandona su presa natural En una obcecada y letal Búsqueda del peligro Completa Dios, esto está Como muy lleno de mierda, tío Lo bueno, igual es el color natural De Georgia, eh Sí, sí Está claro que es un pantano ¿Y esto? Planificación deficiente Recuerda Cuando construyas un cementerio Evita las zonas costeras de alto riesgo Punto de referencia Los turistas adoran los puntos de referencia Encuentra a todos para ganar recompensas Vale Pero que... Un cementerio ¿Qué es que...? ¿Volveré aquí o qué? Si muero... Ah, no tengo todavía el coletazo De mamá Cubre mamá Con lo bien que se lo pasó en los... 23 minutos 23 minutos que estuvo viva Me hace mucha gracia que sea una historia de venganza tiburonil O sea, encárgate del spam, por favor, anda Si no te importa Desde el momento de su nacimiento Los ojos fríos e inexpresivos del tiburón Están constantemente buscando comida Pues me parece hasta mono Mírale Mírale Debería tener los ojos todos negros, ¿no? Ay, sí, creo que se me trae... Ah, le vemos desde aquí las... La abertura de las branquias Está realmente abierta, ¿lo veis? Gracias Hacía... Bueno, hacía bastante que no volvían Cuando empezó el confinamiento Empezaron a aparecer como muchos Y en YouTube también, ¿eh? Muchos comentarios ingleses y tal Bueno, yo me estoy comiendo, gente Visita la gruta del pantano de Faithwick ¿Y dónde está eso? Vale, estamos en el pantano ¿Vale? ¿Y quieren que vaya? Ahí Pues vamos A ver si está ahí, joder Sigue nadando Sigue nadando, nadando Es abzalón 12-12 Los animales de la fauna pueden ser hostiles Esquívalos para evitar sus ataques Cuando veas los animales brillan Significa que son vulnerables Ataca mientras estén vulnerables Si tienen el mismo tamaño Eres más grande de la fauna agresiva Cuando sean vulnerables Pues va a pulearlos No me esperaba que fuera a ser un Un tiburón chiquitín De verdad A ver si es un malote Mira mi camuflo Soy un cazador Vale, no Yo quería irme Vale, es por aquí Opa ¡Hala! ¡Qué bonito, tío! Sonar avanzado Es aquí en la gruta Donde el tiburón puede descubrir La absoluta serenidad En lo más profundo de su alma Ah, amigo Cachorro Nivel 1 Intenciones de la naturaleza Equípate con tu nueva habilidad De sonar avanzado Pues aquí vamos Nutrientes Los nutrientes son recursos Que se obtiene devorando la fauna Y a los humanos Destruyendo barcos Y completando misiones Los nutrientes aumentan tu nivel Y mejoran tus evoluciones Las evoluciones son mutaciones Que otorgan impresionantes poderes Como armadura ósea Glándulas venenosas O órganos bioeléctricos Gana evoluciones Obteniendo rangos de infamia Completando misiones De puntos de referencia Y matando depredadores alfa Para esquivar evoluciones Vuelve a la gruta Pulsa pa' ya Y podrás gastar nutrientes Vale Podemos ir Pues eso Poniendo cositas Sonar 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 ya lo tenemos Chum chum Mostrando un comportamiento Más propio De las ballenas O los delfines Este tiburón Puede usar un bio sonar Para localizar Presas potenciales Vale osea Que eso no lo tienen Los tiburones Pero me lo ponen a mi Porque es muy guay Pero mirad Como mola tío Hay ahí como una especie De atracción ¿No? ¿Qué será? Ah Será lo de los turistas ¿Qué dicen? ¿Cómo combina los colores? Yo estoy flipando Falta aquí la cosa Del pantano ¿Eh? Wow Mira La sombrita Jiji Vale No sé dónde quiere que vaya Mira el registro Para Tu siguiente misión Completa el pantano De Fenway En control de población Completa el pantano De Fenway En control de población Objetivo Es hora de mostrar A este pez Yankee Un poco de hospitalidad Sureña Destruye el objetivo Uno Reproducir el agua El muscalonga Es un pez de agua dulce Que se encuentra Comúnmente En la zona De los grandes lagos Voy a aprender Un montón Vamos Que se le han pasado Todo un poco Por el forro De los huevos Pero bueno Eso es Un huevo ¿Sabes? No es que En los huevos Queremos realismo No Quiero ser un Currón asesino Es ilustratante Mira Mira ahí hay nutrientes Cada uno me da Un tipo distinto De nutrientes Mata 10 siluros Si es una tortuga Las tortugas Las llamas tanquinas Un cocodrail Me cago en la puta Corre Flipo como flipper Tienes que hacer Un Un equipo de esos O sea El estilo de vida Lleno de excesos Y peligro De los tiburones Suele conducirles A recibir heridas graves Me ha asustado De verdad Corre Corre Coño Puto tiburón Mío Puto Cocodrilo Están me han caído Muy bien Los cocodrilos Me cago en el Puto Cocodrilo Otro 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 Son Caimanes Muy bien Uh Que son tres El tiburón Oye el sutil Y distante Sonido De la llamada A comer No Oye el sutil Sonido De corre Que me revientan Me cago en tu puta madre Corre Joder Me queda más tranquilo Muscalonga Pero este siluro Antes yo creo que no contó Tienen que ser los que están Donde los caimanes Para putear un poco Chaca Chaca He dicho chaca ¿Ves? No los cuenta Solo cuenta estos Que se me hallísimo Guille que me coman Los cocodrillos Y yo que me había bajado el GTA Creo que voy a jugar a este Pues Rosy Déjame Tranquilito Me cago en la leche De merche Vale Siguiente misión Flipo como flipper Gracias Zack A ver No Siguiente misión Destruyó Destruyó el objetivo Ah Tengo que ir a por el Muscalonga También Destruyó completado El 18% Será de esta zona No sé muy bien Que he hecho Pero yo he cogido algo Miren que monos hoy Que fenomenal Colocionados de catfish Ah mira El pantano de Fatweed Contiene varias curiosidades Raras Antigüedades Y otros objetos Beneficiosos Lo que he saltado Y he comido Pues es esto Chucherías Del pantano Vale Y nuestra Siguiente misión Decida por los Tirudos No Los tirudos No Vale Vamos a matar A esta Vale Y el mapa Me indica Que está Aquí A mi derecha Izquierda No Lo he hecho Vale Está para el Norte Entonces Norte 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 Por aquí Tortuguita 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 Ita Ita Tortuguita Que cago de Que cago de Que cago de La guarida A ver Vale Tengo que seguir Recto Entonces ¿Por qué no me la marca Arriba? Todo esto Todo esto Ya lo he hecho El muscalonga Es un pez De agua dulce Que se encuentra Comúnmente En la zona De los grandes lagos No sé Que hace aquí Vamos a ir En modo sigilo Y yo creo que se ve Incluso más bonito En la vida real Que en el vídeo Creo que no le hace justicia A los colores De verdad Me ha sorprendido Muchísimo Me está sorprendiendo Muchísimo Este juego Mírame qué carita Uy ¿Quién es un asesino Despeadado Y un exterminador ¿Quién? No me veo La cicatriz Bueno ¿Será ese Corte transversal? Sí Será todo Este corte Transversal Que tengo ahí Algo Que no puede pasar Ah pues Sí Que no puede pasar Mira Placa Yo tengo uno De esos filtros De desagüe En casa Créeme Esas cosas Son un imán Para los pelos Y la suciedad Muscalonga ¿De dónde estás? Ah es que estará Por esta zona Será Ok Muscalonga Pero si sí Que la cogí Muscalonga Cazador ¿Cazado? Sí Ahí Voy Pero yo quiero Una marques Ahí está Vamos Aportamos Muscalonga Me cago En la leche Venga 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 Muscalonga Solo me enfoca Como a él De vez en cuando No me enfoca Todo el rato Es raro Muscalonga Es un pequeño Aguaduce Que se encuentra Comúnmente En la zona De los grandes lagos No sé ¿Qué hace a ti? No No Completar las misiones Historia Desbloqueará Misiones secundarias Es hora de Bueno Ya me he cargado El muscalonga Canza la etapa De crecimiento Adolescente Alcanza el nivel 4 Me críen los pantanos De ¿De dónde es esto? De catfish Vale Bueno Pues nademos Ah y esto me marca Dónde están Sí Me marca dónde están Pues vamos a hacerlas Y por el camino seguro Que nos encontramos Obtienen todas las matrículas Hasta luego cocodrilo Oh En serio No me hagas eso Hay un caimán al acecho Como la mayoría De los caimanes Suelen hacer Objetivo Destruyelo Vale Voy a coger Los coleccionables Y luego las matrículas Viene o va Ay puta Buscándola Está detrás de mí ¿Dónde está? Es que me muero No puedo No puedo No puedo Corre Sal de ahí Aunque me da a mí Que esto es muy grande No llego No llego Uye Déjate de muscalongas El sabor del medio Este Joder Estoy sacando misiones Como que no Vero Mañana Con los putos Caimanes Tío Uye Dios Mirad Como se Como es el agua Aquí Joder Parece impresionante De verdad Se está haciendo de noche Además Tiene ciclo Qué bueno Uy Que me estoy ahogando No No es La mejor forma De cruzar Alguien debería Haber asistido A las lecciones De seguridad Con armas No me jodas Le disparó Y lo mató Voy a quitar esto Y vamos a explorar El hijo de nutrientes Hola Coblan Pues Desde luego No sé si Goti Pero un candidato A él Ya te digo yo Que sí Me lo estoy pasando Teta Uy Se ve súper bonito ¿Qué más tenemos? Vale Tenemos también Si te preguntan ¿Qué hace un pez de agua? No, 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 no Vale Hay que matar a todos estos Al cocodrilo Vamos a por el mero Destruyó el objetivo ¿Qué objetivo Quieres que destruya El mapa es enorme De verdad ¿Qué había ahí? Un horror hambriento Se acerca A la débil presa Ay, ay, ay No llego No llego No llego Llegué ¿Qué era eso? Pesadas Las Como los cabras Estas Los calongas Vale Hola Dezequiel Vale Llevamos dos matrículas Joder Es que hay más misiones Es que la madre que me parió ¿Sabes? Me encanta Cómo se filtra la luz Mira, está amaneciendo Ah, no Está amaneciendo Era una farola Sí, sí Es la ciudad Qué joder El tiburón Qué nivel soy yo Tres Debería ir a mi cueva ¿Quién dice a mi cuevisita? Vamos a marcar la cueva Oh, espera Puede hacer viaje rápido Mejor Pues quítalo Y Viajando por la red Viajando en Intertip Una vez más El tiburón Vuelve a su lugar De relajación Vale Y aquí puedo subir algo O todavía no tengo nada Índice de masa De salud De defensa Está doblado Sí, sí Y yo no estoy seguro Pero creo que es el doblador De los documentales De la 2 Y el malo Al menos el El malo No sé si será del juego O de esta primera ronda Yo creo que es del juego Es Es lago de Kratos Ya vamos a comernos De todo lo que hay Joder Cómo se ve Qué verdad Lo estoy flipando Es que no pensé Que se fuera a ver tan bien Desde luego Yo ya te digo Que no creo que haya Un mejor juego de tiburones En el mercado Bueno Nos vemos mañana En En Aves Exodus Chao y gracias por estar Sí Me he pago en tu puta madre Sí, muy bien Entra en las misiones Putos caimanes Creo que me ha Pillado No puedo subir al muelle Vamos a huir Estamos muy débiles Vale Ya hemos recuperado Vale Uh, mira Vamos a por esa A 900 metros Gire a la izquierda 150 metros Justo de frente Creo que por aquí está El caima Vamos a ir ocultos En el fondo marítimo Mi amigo Estaba aquí Estaba aquí escondidito El tiburón Usa los lípidos De la comida alta En grasa Para alimentar Su reino del terror Y además Mola muchísimo El doblador Vale Vamos a Por esa Vamos a Barrear la zona Putos caimanes Me quieren devorar Me quieren devorar Y yo con la muscalonga Huye Huye Empecé Lo cogí Empecé Uy Pensaba cogerlo En Xbox Pero al final Empecé Me sale más barato Entonces Pues bueno Aquí estamos Jeje Epa Ahí se petó Putos caimanes Me quieren Me quieren Me quieren Me quieren Joder ¿Dónde me he metido? Se destruye El objetivo Ah Que me trabo Oh Dios Me cago en su padre Es un survival horror Me cago en el Codo Ay Ay Coño 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 Que mamón Coño Es que Soy un bebo La picadura De la muscalonga Anda Mira Ahí está Chanchan Chan Chanchan Chanchanchan Chanchanchan Ay No llegó Ni de Fucking Fly ¿Cómo quieres que suba ahí, tronco? Sí, estoy en un pantano No creo que pueda subir ahí todavía No Ni de coña Nada Vale, esta no la voy a poder coger todavía ¿Y esas interrogaciones? Sin descubrir ¿Cubrir eso? Una fregoneta, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Al agua! ¡Que me da un parreque! ¡Corre! Tortuguita ¿Y por qué no me visteis al principio del juego matando a humanos? Mira, ya soy level 4 Yo soy más grandecito Ah, visitar gruta Eh, ya puedo ir entonces Uy, ya puedes usar el viaje rápido En los Estados Unidos del siglo XVIII Las fiestas de Tortugas eran unos eventos sociales populares En los que los indicados comían visa de Tortugas Que perpetuaban la instrucción de la esclavitud Ah, perpetuaban La esclavitud Vale, eh, creo que ya puedo ir Sí Claro, si no usarías el viaje rápido Mira, mira, que estoy evolucionando Joder Sí que han pasado los meses El tiburón es ahora un adolescente Con lo que podremos esperar Angustia, hastío Y una cuestionable toma de decisiones Angustia, hastío Y una cuestionable toma de decisiones Ah, vale Ahora ya tengo conectazo Episodio 3 Salpicando Vale, ya vuelvo a tener el Feminismo de Tercera Cueva Visita la gruta del lago Dead Horse What? A ver Tendré acné tiburonzil A ver Vamos a ir a 1400 Ah, mira Ahora ya he dado más rápido Soy un prepuber El siluro tropical Mira, mira ¿Hasta dónde ibas tú, chinchilla? Espera, que se me engabrita Mulocosca Chan, chan Chan, chan ¿Suena bien? Que tuve que apagar el nitro Por la superficie Bo, soy muy rápido A mí me gusta un huevo De hecho Deberías ver La primera parte Del gameplay Porque mola un montón Toda la parte En la que ves Cómo va a ser el juego Luego A veces con habilidades Y tal Chan, chan, chan Otro siluro Así conseguimos Volver a matar A algún humano Mira Sigo teniendo Esos ojos dulces Y sigo siendo guapo Mírame ahí Con el sol Oh Coño Es una de estas Una Muchachosca Y además Es totalmente De coña Que es lo que me mola Que no ha muerto Puta Mula cosca No, pero más adelante Voy a poder evolucionar No sé si cambiaré De tipo de tiburón O al menos No en la historia Porque en la historia Tiene sentido Que sea este tiburón Pero luego puedes mutar Con residuos radioactivos O algo así He leído Bueno, he leído Nos ha dicho El señor Yo he visto Cuando estaba buscando Fotos para el banner He visto otros tipos De tiburones Pero no sé Si será algo Que igual puedo cambiar Mutar O que haya un modo libre No lo sé Ahora desde luego Es que mirad el mapa ¿Vale? Yo empecé en esta zona Y ahora me han pasado aquí Y es que mirad Lo grande que es el mapa Para ser un puto juego De tiburones ¿Vale? Que empieza a ser Bastante largo Desde luego Desestresante es Y ya te digo yo que sí A ver Vale Está Es que no sé Hacia dónde tengo que ir Putos iluros tropicales A ver si llego a Aquí tenemos que comer A algún humano O algo así Es que Hay combates Contra los barcos Y molan un huevo No, mira Ahí ya Pues con esas cosas Voy subiendo de De nutrientes A mí me ha impresionado Mucho que estuviera doblado No me lo esperaba Doblado Y bueno Que gráficamente Me parece bellísimo Muy realista No sé Mira Opa Que aquí ya Al potrar Y vas desbloqueando Estamos hartos De los mundos abiertos Pero nos hacen uno así Y nos cagamos Yo compraba crema solar sunshine Hasta que leí que contenía Siete químicos hormonales Y aceite de palma Mira, mira Uepa Esto está lleno de residuos Encima Toma Crítica social Necesario adulto Para Mira Por aquí Romperemos Ah Por eso Antes me decía Que era necesario Anciano Tendré que romper esto Mira Es de nivel 5 ¿Eh? Vale Vale, cabrón Te meto paleto Ala Uy, qué bonito Me ha quedado como el símbolo de Batman Visita la gruta No sé qué Bueno Por aquí todavía no podemos Tendré que ir Delfines no Pero tiburones sí Por la contaminación industrial En 1996 El lago Dead Horse Se designó como objetivo De esfuerzos conservacionistas Mero albino ¿Esto qué es? Otra zona Sí, mira Otra zona Feminismo de tercera cueva Con gran concentración De Concentraciones menores De arsénico Y colo Coliformes Fecales La gruta de la gruta La gruta de Dead Horse Es un lugar ideal Para descansar Y evolucionar Objetivo Y talar Vale, pues vamos a nuestra Nueva casa Vale, como veis Nos han desbloqueado ya Toda esta zona Pero todavía tenemos Pues que hemos hecho aquí Mira, aquí nos viene 25% de la historia De la otra Barracuda Bueno, no es de la historia De la otra Yo creo que es de la historia En general Nah, no pasa Será de la historia De toda esta zona Porque tenemos Sí, es de la historia De este tío Tenemos que cargarnos A todos estos Marineros Cazadores Mejor dicho Y cuando les matemos Pues iremos a por el El boss mordo ¡Uepa! Ahora que sabes Barracuda ¡Qué hija de puta! No se echa Toda esta carne ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Tú! ¿Qué eres? ¿Radioacción? ¡Uh! Me hace pupa Sea lo que sea Me hace pupa Me flipa Cómo usa los colores Bueno, vamos a Mi nueva gruta ¿No? Y no sé Hasta qué punto Será fiel A la zona de Georgia Pero desde luego La asociación De Georgia Ha colaborado En el juego Aquí parece que hay Una especie De puente Sí No lo ha pasado Es como una zona Antigua ¿No? Está todo esto Inundado ¿Y cómo llego allí? Oh, mira Ahí no justo a mi lado ¿En serio? El tiburón Lafía puede alcanzar Gran tamaño A través de una dieta Selectiva Futura perdición De la turma Queremos agradecer A Soluciones Sunshine Su apoyo Que ha hecho posible Este programa Queremos recordar A nuestro público Que la clonación En masa Y la manipulación Genética Es hoy más segura Que nunca Para nuestros militares Vale Pues ¿Qué buscamos Por aquí? Es que es como que Ah, igual tengo que Que pasar por arriba Del puente No me percates Podía, ¿no? Me da a mí que sí ¡Ole! Como Willy Me faltaba el niño En medio Que sí se llamaba, ¿no? Bueno, ahora soy Teenager Teenager shark Teenager shark Uli Ahí te pillé bien, ¿eh? Cabrona Barracuda Tengo que mejorar Mi precisión Del colegado ¡Qué gruta más bonita! ¡Uh! ¿Aeruborrego Se ha unido a la familia? ¿Eres quien creo que eres? ¡Mua! Si eres quien creo que eres Bienvenida Y por si acaso Le va a decir Bus una frase Eso ¡Hala! Ahí te quedas ¡Hola! ¡Tarararara! Ah, mira Tengo aquí A la izquierda ¡Ah, vale! Sí Mis ¡Uepa! Que me están atacando Todo tiburón Sin importar lo pequeño O dócil que sea Es anatómicamente Un peligro en potencia ¡Ja, ja, ja! Uy, uy, uy Combate a dobles Muere ¡Ah! Me he metido en el menú ¡Ja, ja, ja! Gracias Tío, mucho que no sabía Tío ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estoy cebando como que no Pero mañana Pues en breve Subiré de nivel Bueno, vamos a descubrir Mi nueva Gruta A ver cómo mola Mis ellos El Amnia vuelve A la gruta En busca de protección Y silenciosa reflexión Está todo lleno de mierda Pero es Es hasta bonito Mírame Cómo brillo ¿Hay un siluro aquí? No, está fuera Vale ¿Y puedo subir O todavía no tengo nada? No Es solo el sonar Adolescente 5 Mira, he subido de nivel Vale, entré en la gruta ¡Uh! ¿Nos la jugamos contra el caimán? Igual acaba aquí el directo ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Uy, que le he noqueado! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! No sé cuál Tengo que dar a la R Para escapar Vale, no Con el caimán no puedo Está clarísimo Que todavía no Me persigue Es raro Porque cuando yo Tarjeteo a un enemigo Por ejemplo Ahora el caimán Cuando me pongo A luchar contra él No soy tarjeteado Entonces es raro Es como que Solo me lo enfoca En el combate Me cago en tu puta madre Vamos por arriba ¡Hola! ¡Yo vuelo! ¡Me la aspiro! ¡Joder! Le he debido a cabrear mucho ¿Me sigue? ¡Uh, mira una cajita! Las mutaciones aleatorias No son aleatorias Estas necesitan Gran cantidad de mutágenos Como catalizador La sacudida de Joy Consume 10 humanos ¡Bien! Podemos ¡Uh! Bueno Vamos a curarnos Antes de matar gente Que sé que es lo que Todos estáis deseando Panda de cabrones ¡Hostia! Gruto cocodrilo Vamos a la gruta ¡Ay! Me trabé ¡What the fuck! ¿Qué? A menos de nivel 0 Eso es como lo del GTA ¿Vale? Que venga la policía O no Bueno Pues dos humanos menos En el mundo ¿Me deja de perseguir El puto cocodrilo O no? Vale Amenaza Vale, sí Es mi rango de... ¡Uh! Otra señal Tiburón contra delfín Orca contra calamar gigante Barco contra columna Cuando se busca imponerse La batalla suele ser mortal Con la supervivencia como premio Barco contra columna Me encanta el sentido del humor de este juego ¡Hola! Es que se ve precioso Bueno, me lo subí ya no tanto For sale Y pone un teléfono A ver dónde estás Barracuda del mal Vale, os voy a enseñar A ver si puedo Cómo lanzo tortugas Vas a tomar por culo Tortuguita Tortuguita Bueno, igual vale con el siluro este ¿Qué es? Ah, no Es una lancha Ah, es que estoy muy... Mira tú ¡Qué chalín! Las amenazas para nuestros océanos Parecen abrumadoras Pero si nos ponemos ya a trabajar juntos Podemos asegurar a las futuras generaciones Un lugar al que tirar neumáticos viejos Ahí va Me muerdo Y aquí haces Espera ¡Paca! ¡Lanzamiento de tortuga! Y le pego un coletazo Y la mando a Murcia Y la mando a Más Básala Y la mando a Más Tal vez Vale, pues vamos a por los humanos La barracuda que me he jodido la canción Oh my god, shark Oh dear Dios Me siento mal haciendo esto Bueno, la barracuda no, la barracuda que la jodan Ala, la gorda ni se había enterado Van cinco Ahí vienen Uepa, los guardacostas Uy, me cago en la leche, ahí sí que llego Ahí sí que llego, chavales Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ni no, ni ya no Salgo del agua, soy bastante gracioso Todavía no soy tan potente Vale, hemos matado a los diez humanos Ahora vamos a por los guardacostas Ah no, que estos son Para realizarse Vale, ya viene a por mí Paso, vamos a ir No, vamos a intentar Hacer nada Hacer nada Nuestro Ya vino Hacer nada Trabaja 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 En la Trabaja 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 Oh, ¡vamos ahora! Vale, ya me he curado ¡Hala! 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 ¿Está creciendo Biju Willy? ¡Ah, amigo! ¿Que me ha matado? Ah, no, ahí está Bayu Willy Vale, hay que acabar con... Con Bayu Willy Sí, lo sé Dientes bioeléctricos, ¿en serio? Hay una preocupación, el gran pez intensifica su batalla contra Paul Clovis Evolución bioeléctrica, libera electricidad atorniendo a los objetivos cercanos y derrota a los cazadores de recompensas para completarlo Vale, necesito respirar Cobardes por naturaleza, los cazatiburones suelen pedir recursos al avistar a su país ¡Joder! ¡Necesito curarme un poquito! ¡Joder! ¡Joder! ¡Necesito curarme un poquito! ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡No han perdido! ¡Vale! ¡Vamos a comernos al siluro! ¡No han perdido! ¡Está lo que me está haciendo! ¡No han perdido! ¡Está lo que me está atendiendo,bro! ¡Nos ha perdido! ¡Vamos! 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 Me cago en la motoyed Han huido, ¿eh? Ah, mira, si aquí hay gente Te tengo, hijo de puta ¡Oh, Dios mío! No se porque no sé dónde está el rubio Ah, igual soy también chicas ¿Qué? ¿Os habéis quedado sin barquito, eh, mamones? No me los voy a poder cargar No veo al Rubiales, ¿dónde está? Mira que no está Oh, me ha matado Bestial, me ha encantado De verdad, me gusta mucho A ver dónde reaparecemos o cómo reaparecemos o qué pasa aquí Ha sido un YOLO de hora y veinte, eh, ojo Es difícil no ver el impacto de los humanos en la naturaleza de la zona Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí Eh, os voy a ser sincero Esta mañana, eh, no sabía de qué iba a hacer el directo esta tarde No sabía si en Man Eater, no sabía si en Wonderful 101 No sabía qué hacer Y dudaba en comprarme este juego Dije, joder, a ver, treinta euros, vale, me ha salido a veintiséis y algo En Instant Gaming Que, por cierto, si lo queréis podéis usar mi enlace para cogerlo si os apetece Eh, y dije, joder, no sé si yo si va a merecer la pena No hay reviews, no hay nada Y dije, mira, a la mierda O sea, justo repusieron Kiss, eh, Case Entré, lo compré Y, de verdad, vale No sé hasta qué punto estará en mi lista del GOTY Porque estamos todavía muy tempranos en el año Pero me ha sorprendido mucho Me parece muy divertido Y voy a seguir jugando Así que esto ha sido Man Eater Espero que os haya gustado Chicos, muchísimas gracias por pasaros esta maravillosa tarde Vamos a ir al menú Menú principal Y, eh, os veo mañana a las cinco de la tarde En, eh, una nueva biblioteca de Steam Que vamos a jugar, a jugar Oddworld Apes Exodus El segundo Oddworld Así que nos vemos mañanita Y me voy a poner a editar un vídeo A ver si puedo estar hoy O si no, pa' ma Pa' mañana quizás No lo sé Bueno, un placer haber estado con vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao